Buenas tardes, saludos y más saludos, bienvenidos a otro video, que venimos acá, miren, ahí viene mi chofer, mi sobrino, mi comadre, la dama de los pollos, y mi persona, que venimos, eh, un video más para ustedes, miren, venimos en camino, mi gente, les quiero enseñar, como es que hacen las, las personas acá cosechan su maíz, miren, acá ellos hacen su, cortan el maíz, lo hacen monos, de esta manera almazanan su maíz, ya cuando está listo para piscarse, bien y lo piscan, y el maíz pues lo muelen, o se le echan para las vacas, miren, que chulada, típico acá, en todos los ranchos, eh, aquí cuando no hay milpa, es maíz, allá hay caña, caña de azúcar, eso es todo lo que hay acá por el rancho, de los altos, no, de los bajos de Jalisco, creo, en los altos no hay caña de azúcar, acá donde yo soy, acá estamos, este, en Ameca, Jalisco, aquí es lo que, estos señores siembran por acá, miren, caña, maíz y agave, todo lo que hay, así está la cosa señores, miren, caña, todo esto es caña, miren, maíz, ya están los bonitos ahí listos, son maravillosos, son maravillosos, muchos grandes, estos, miren, todo para allá, detrás de los árboles, miren, los trojos, ya empezaron a cortar, todos esos rastrojos, maíz, ahí está la máquina, mira, ya no se vio ahora, no, ahí está, ahí está, ahí está la máquina, ya está lista para sacar la mazorca, la mazorca, para un lado, y el rastrojo, para otro lado, ahí está, miren, pero son, hectáreas, de maíz, no, que este es un barbaco, miren, no más, mucho, mucho maíz, una chulada, teléfono, bueno, bueno, mi gente, espero y les esté gustando el video, espérate, hay una chulada, ahí está, miren, mi gente, todavía está verde, todavía está verde, aquí irán, todavía se conserva lo verde, porque está muy húmedo, ¿verdad? sí, por eso se conserva todo lo verde, no te quieres venir para acá, para Guadul, ¿cuándo estás todavía? qué chulada, miren, qué chulada, qué chulada,